hola qué tal amigas amigos muchísimas gracias por vuestra compañía y bienvenidos una vez más a este humilde canal es bueno pues como podéis ver ya por el título es una gran prueba con una gran duración etcétera etcétera o sea un vídeo bastante largo con todos los pormenores que me han llevado hasta aquí a probar un debianca de plasma con toda la instalación necesaria para que cualquiera de todas vosotras o vosotros podéis llevar a buen puerto una instalación de ardor con todos sus componentes y de una manera pues ya definitiva rápida y sin la parafarnalia que teníamos que hacer servir antiguamente cuando no disponíamos de este servidor multimedia llamado llamado pay wire aquí me voy a hacer ya más pequeño ya está todo más preparado como ya iréis viendo a lo largo de toda de toda la locución y con el paso del tiempo un vídeo muy sui generis dado que hay cosas que se han grabado ahora mismo y están al principio del vídeo y cosas que se grabaron en días anteriores y estarán salpicadas al final del vídeo y la prueba la tenéis en esta especie de relatorio no me atrevo a llamarlo guión y que tengo al principio de instalar este kd plasma con debian 12 o sea en torno de escritorio dentro de debian 12 kd plasma como queráis sin poder grabar porque porque no hay no hay un paquetito de pie wire eso de entrada ya y antes de seguir esto quizás no debería estar aquí al principio porque claro evidentemente me doy cuenta de que no dispongo de pie wire ergo no puedo grabar porque porque he instalado un obs de flat pack que a su vez te pide que tengas este server multimedia y en un debian 12 kd plasma ni está ni se le espera si hay algún paquetito que huela a pie wire pues es anecdótico porque de hecho no estaba y os lo puedo asegurar hay alguna pequeña sal picadura muy pequeña de paquetitos que tienen que ver con pie wire pero lo que es pie wire en sí aquí no estaba la 0.3.65 versión genérica en todos los debian no en todos mentiría si os dije lo dijera de esta manera sino que el que viene instalado con todas las consecuencias la 0.3.65 es debían 12 con el entorno de escritorio genome bueno nos hemos quedado que no podemos grabar porque no hay pie wire dejámoslo así de entrada que es lo primero que tienes que hacer cuando instalas esta versión y necesitas empezar a hacer updates a poner todo al día con actualizaciones pues el punto uno se refiere exactamente a esto arrancamos una versión de una versión el gestor de software que tiene por autonomía sea esta versión de cade de debian 12 y tenéis que ir a preferencias y tenéis que desmarcar cd rom debian genio linux 12.5 y un largo etcétera que no vamos a seguir nombrando como en otras tantas distros no en todas no en todas esto una vez instalado te queda marcado por defecto y qué pasa intentas hacer un update dice no es que no encuentro el cd rom que narices de cd rom si no hay ningún cd rom y ya es más cuando terminas de instalar este debian en la parte final lo primero que te pregunta es antes de hacer el reinicio ha quitado usted el dispositivo de instalación te lo hace quitar y le das a enter bueno se trata de esto con lo cual por aquí pues ya tenemos el punto número uno que no está de más explicarlo nombrarlo porque en muchas instalaciones lo damos por hecho y a veces pues me he dado cuenta que esto no se explica en muchos vídeos de youtube que he hecho segundo post instalar a todo lo que sería la paquetería o sea mejor dicho el entorno de flat pack para a su vez poder instalar paquetería flat pack es entonces cuando he instalado ese de flat pack y no me graba porque me daba un error por cierto todo esta manera de instalar flat pack pues me remito a los vídeos de salmorejo geek de yo yo que está muy bien explicado ya lo habéis visto estos días atrás que de esta manera pues proviene de venimos a parar a esta parte de vídeo en esta parte digamos youtuber en que pretendo hacer todas las pruebas y dejarlo todo pues explicado al dedillo y me refiero a esto me refiero a esto porque para jugar obs no me graba tú quieres aquí poner por ejemplo una captura de pantalla y lo primero que te dice la voy a hacer con pay wire eso de entrada porque os recuerdo que estamos en la versión 30.1.2 la última que hay aquí de flat pack procedente de flat pack es esta versión de obs a continuación que he hecho bueno sigo sin grabar por eso tengo este relatorio e instalados synaptic como pues con todas estas líneas de comandos el sudo apt install synaptic lo remarco porque si después de instalar synaptic procedes procedes a ejecutar estas dos líneas de comandos vas a instalar de alguna manera un índice sapian como una especie de base de datos y a su vez esta tercera línea de comandos lo que vas a hacer es actualizarla aquí ya me remite ver captura 1 pues sí un momentito que me voy a ir a la captura 1 y ahí lo tenemos vamos a hacer esto más grande sin pay wire esto que os debería explicar a continuación una vez he tenido instalarlo todo el synaptic con todas las consecuencias y me refiero a que así de esta manera como os acabo de explicar os queda instalado el filtro rápido le picas aquí en el filtro rápido y aquí ya te dice que pay wire no está instalado y si había algo instalado que tuviese remotamente algo que ver con pay wire pues ya digo está salpicado por la parte de instalado cosa que ahora aquí pues no viene al caso ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a apartar esto un poquito hacia aquí aquí que es cuando me dedicado pues a tema oscuro y alguna chorrada más no hay más penalizaciones y la chorrada me refiero que me ha quedado y aún no lo he arreglado y ya no lo arreglaré en esta en esta sesión todo esto va a ir fuera evidentemente y veis me ha quedado pues un ventanas tambaleantes que la tiras con que llamar pues demasiado todo muy lento y lo que sería él el efecto este de lámpara mágica pues también como podéis ver pues me ha quedado muy lento y hasta aquí pues como os decía la parte está del relatorio que llegamos hasta aquí también lo tengo muy remarcado a través del blog salmoerjo geek configurado el z ram tal como lo explica que quiero decir con eso que ya cuando instalas este debian 12 te tienes que abstener ya de entrada para luego no tener que hacer una serie de movimientos que los vas a ahorrar ya le he dicho que de ninguna manera me crease ninguna swap sigues todos estos tutoriales del blog salmoerjo y para crear z ram y yo aquí le noto cierta alegría por probar baja la tensión ha instalado el kernet licorex capturas 02 03 04 vamos a ver si me las pone por aquí secuencialmente vamos a darle por aquí vale la 02 es esta es una captura de la página donde de alguna manera tenéis esta línea de comandos para instalar el licorex estado licorex porque de alguna manera ya de entrada afirman que ya es de baja latencia la otra captura es un vídeo que no vamos a pasar aquí ahora porque esto pertenece al digamos al método de editaje que voy a utilizar a continuación y bueno aquí me dice cuando quiero ejecutar esta línea de comandos me dice que el curr orden no encontrada que he tenido que hacer pues sencillamente sudo apt install curr se instala esta orden el curr y a partir de aquí luego ya puedes volver a repetir esta primera línea de comandos y así ya te queda instalado el kernel licorex a partir de aquí ya instaló by wire tal como nos indica en sus vídeos salmorejo youtube y captura 5 vamos a ver qué teníamos en la captura 5 esto no porque es un vídeo aquí está captura 5 pues nada empiezo a instalar sudo apt-insalpar wire de alza sudo apt o sea siguiendo una por una todas las líneas de comandos que hay en la cajita de descripción de su vídeo hay una cosa que sí que ha añadido yo de mi cosecha parte que aquí cuando antes de terminar antes de dejar de terminar esta comentario de esta imagen de esta captura cuando ejecutó al menos me pasa a mí aquí no sé si os pasará a todos y creo que no tiene la menor importancia porque los que luego todo funciona correctamente cuando quiero ejecutar system system ctl el guión guión usa el guión now disable pulse audio service pulse audio socket me dice file to disable unit unit file pulse audio el servicio se ve que no existe pero luego voy siguiendo con el resto de órdenes y bueno pues se ejecutan correctamente y cuando me refería a ejecutar a rajatabla lo que dice yo yo hay una línea que no está en su cajita de inscripción porque esto ya es más posterior y vienen de aquellos polvos esos lodos de porque estamos hablando ahora de payboard y jack y ardor faltaría esta línea que aquí os pongo en negrita sudo apt install payboard de guión jack y luego ya viene todo esto aquí cuando hacemos lo de esta línea hasta que da error concretamente o me la ha dado a mí aquí reinicio bs no se ve no se ven las pantallas imposible capturar y porque porque sigo con la versión de pay wire todo al completo después de iniciar y de instalar alguna cosita más que ahora no me acuerdo pero que viene muy a cuento dejarlo instalado seguimos con la 0.3 puntos 65 qué pasa que esta es una versión la 0.3 puntos 65 estamos por la 11 punto 0.7 fijaos lo anticuada que se ha quedado quiere decir que obs pues me ha mandado a freír espárragos oye ponme algo más decente que esto es muy antiguo bueno pues a continuación también salmorejo geek youtube instalo backports de debian aquí ya obs correcto y entonces quiere decir que aquí empiezo a grabar y teóricamente teóricamente y ahora viene donde entra ya el montaje de editor pues ya entrarían los vídeos que en el editor de vídeo vienen a continuación de lo que estoy hablando y esto está grabado pues en en un día como mucho un par de días el más antiguo desde desde el momento en que yo ahora os estoy haciendo la locución es decir que a partir de aquí entramos en editor de vídeo y me vais a ver de otra manera o seguramente ni me vais a ver donde acuerdo así que una magnífica transición y seguimos con el vídeo bueno pues ya hemos llegado hemos llegado al punto en que ya puedo mostrar el escritorio obs ya me detecta correctamente el monitor y ya también tengo la imagen pero la imagen aprovechando que estoy aquí pues lo que le voy a decir a los y es cerrarle el ojito y desaparecer porque porque se me olvida y empiezo a tapar cosas aquí posee recordaros que estoy en salida con lo que sería el codificador aún el fmp papi h 264 dado que aún estoy con la gráfica integrada os recuerdo que como os dije en el vídeo anterior la tarjeta gráfica será aprobada debidamente en su momento cuando pueda con todas las consecuencias quiere decir que aparte de meterle esa tarjeta nueva va va a ser inaugurada decirle un nombre con una distribución también en metida totalmente en limpio esto pues como os decía ya lo voy a apartar de aquí y un guión que evidentemente lo habréis visto muchísimo más completo paradójicamente al principio vamos a sacar por aquí el guión que lo estoy haciendo con él como documento de bright y aquí está todo esto es lo que ya habréis visto muy al principio del vídeo con las usodichas capturas y ahora que me falta me falta mesa a la última y de dónde voy a meter mesa a la última pues de el blog salmorejo geek pero tranquilos que no 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 voy a hacer todo en tiempo real dado que sería una paliza como os decía como tener la última versión de mesa en debian 12 bookboard y de hecho estoy siguiendo sus indicaciones del vídeo del canal salmorejo geek donde nos deja un debian 12 vamos configurado hasta las últimas consecuencias por lo tanto voy a seguir estas indicaciones y voy a dejar pues lo que sería mesa a la última bueno ya acabamos de instalar mesa a la última según las indicaciones que hemos seguido de la secuencia anterior y vamos a comprobarlo aquí nos va a salir todo 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 lo que de momento tenemos en esta máquina y como veis pues se refrescamos un poco la memoria el licorix 6.9 se supone que real time y lo que nos interesaba por aquí es irnos a lo que sería graphics os recuerdo os recuerdo que no se ha instalado aún la intel arc 380 perfil bajo estamos con wayland esto no he tocado nada y aquí estamos ya con mesa a través de los pp as de quizá que es lo que no me interesaba ya estamos en la 24.1.2 y vámonos con el audio audio pues tenemos la api alza y tenemos el servidor 1 pi wire a la versión 1.0.7 por back force p a ctl info este siempre me gusta tirar este comando para recordaros de que venimos de enmascarar una antigua a server llamado pulse audio y que aún no hemos tocado para nada el sample rate pero que podíamos aprovechar este larguísimo vídeo también para hacer los sudo dichos cambios y que quede como un vídeo definitivo poquito palizas y ahora sí ahora ya nos vamos ya a pasar a lo que sería nuestro guión particular y aquí ya nos pasaríamos a la parte 11 si instalar ardor pero sin arrancarlo vamos allá bueno aquí estamos terminando ya el proceso de instalación de oves estudio a través de lo que sería el script oficial y de momento aquí ya nos dice el primer fallo que suele salir puesto que aún no hemos configurado nada de la parte esta que concierne a árbol que es se está ejecutando mejor dicho no se está ejecutando en modo real time por lo tanto podemos tener problemas de paciencia de latencia aunque se me puede acabar la paciencia nunca mejor dicho este sistema pues también tiene lo que sería el usuario como miembro del grupo de audio y aquí nos explica que si tienes que instalar clic blablabla pues se puede permitir no para fijar todo esto si recordamos a la vieja escuela como cuando instalamos cadens ya que etcétera nos pedía nos pedía a y queríamos utilizar el reacta y ahora es cuando entraremos en la siguiente secuencia y que vamos precisamente a manualmente configurar estos límites de la memoria y el real time y nada vamos allá de momento tengo que seguir continuando apretando enter bien clina clínica instalación completa y salir del instalador y ya salimos ya de la terminal dentro de la carpeta descargas donde tengo mi versión de ardor y aquí ya nos confirma que está instalada y repito no tocar nada no tocar nada que te quedas sin audio bueno ahora aprovechando pues la coyuntura en que acabamos de constatar por enésima vez que ardor nos dice que ojo con el real time con la prioridad real time que no no me encuentro muy a gusto luego el famoso bloqueo de memoria o el mem lock o problemas digamos con el límite de la memoria creo que estaría mejor dicho de esta manera y que es uno de los si te olvidas de esto del membro que es el primer mensaje que de entrada te va a salir en ardor independientemente que luego tengas éxito o no para arrancarlo que de hasta aquí aún tenemos que llegar a este punto de momento vamos a solventar esto y quiero aprovechar este largo vídeo pues para incidir en esto es muy simple tenéis que abrir una terminal y en esta terminal pues sería dudo nano yo lo hago con nano por costumbre cada cual pues como siempre utiliza sus editores preferidos y nos tenemos que meter en etc nos tenemos que meter en security barra o contra barra como se llame limits punto de y si es que existe vamos a digamos a editar el audio puntocom que a pesar de que se me haga el límite el perdón el límite el vídeo demasiado largo y no creo que sobre lo del límite porque me voy a extralimitar pues vamos a seguir un poco esta ruta para ver dónde nos vamos a meter es por este caso yo estaría en la unidad interna aquí nos tendríamos que ir a etc nos tendríamos que ir a security por la s a ver si se llegar me he pasado tres pueblos que aquí está security limites punto de y aquí vemos que hay un paywire.com hay un pwr limit si vamos a crear el audio punto compuesto lo voy a apartar por aquí para ver si es verdad que luego se crea así que nada vamos allá nuevo fichero nos lo confirma y entonces las veces que a mí me ha funcionado sería con el símbolo de arroba meter audio con la tecla tabulación le doy una una sola un solo golpe hay que poner un guión vuelvo a tabular otra vez a donde se me vaya y aquí pongo rt prio ya lo estoy especificando real time priority le doy a tabular otra vez y pongo 95 los famosos 95 que siempre nos han funcionado aquí vuelvo a poner símbolo de arroba audio tabulo otra vez pongo un guión tabulo otra vez y pongo men lo que voy a tabular otra vez tabulo y aquí pongo un limited aquí no voy a entrar ahora tampoco en controversias hay quien prefiere o aconseja poner una cantidad dada en lugar de ponerla un limit porque a veces dejar esto ilimitado yo no he tenido aún problemas pero se ve que podemos tenerlos por el momento me ha funcionado y lo voy a dejar así y entonces lo que aquí en los ejemplos son todo lo que yo he ido utilizando aquí hay un comentario que hay una roba audio aquí voy a tabular otra vez voy a poner el guión voy a tabular otra vez y pone nice nice tabulo otra vez y menos 19 porque porque volvemos a lo mismo ni de momento me ha funcionado así pero por foros que he estado se pueden editar otros ficheros por ejemplo el propio pay wire puntocom se puede editar y en lugar de arroba audios arroba pay wire y digamos con unos con unas frases parecidas a esta y en según donde me lo he encontrado esto no está comentado en este ejemplo sí que lo estaba yo lo he seguido utilizando ahora lo que voy a hacer por ejemplo pues es control o salvo y me piro de aquí con control x y ahora ya audio puntocom se ha creado y por lo tanto que vamos a hacer ahora pues un reinicio para comprobar todo esto pues bueno solamente hay una manera de comprobar que es con el famoso comando u limit menos r menos l y como veis queda totalmente arreglado lo de real time priority estamos a 95 y el máximo lo que no muere está ilimitada ya digo sin más ahora entrar en más digamos diatribas de cuál es mejor peor dado que estamos en modo ejemplo también la otra manera de comprobar si estamos con el usuario en dentro del grupo de audio pues es muy simple pues como si fuéramos a de alguna manera a darnos de alta es una manera porque si lo estamos si lo estamos pues nos va a dar error nos va a decir es que ya estás como usuario dentro del grupo de audio así que vamos allá bien y esto sería este comando que sería pues nada sudo at user como me llamo yo pues o cuál es mi usuario aquí pues lo que está delante del prom de esta terminal que se nega es así de fácil y donde quiero ir a parar a audio si hay otro comando para comprobar todo en todos los grupos donde estamos pero este es más fácil porque si lo estamos pues nos va a decir oye que ya lo estás y ya está ya está el usuario se diga ya es un miembro de audio por lo tanto pues no me tengo que preocupar de buscar ahora rebuscar aquí en mi chuletario cuál es el comando para añadirse dentro de un grupo en este caso lo tengo por ahí pero mira para no buscarlo así que ya pasaríamos a lo siguiente que sería pues empezar ya a preparar según los parámetros indicaciones que nos indica yo yo en su canal salmorejo geek en su último vídeo que en que ya hice los comentarios la reacción los agradecimientos etcétera etcétera bueno aquí amigas amigos es cuando tenemos que tomar una bifurcación pero primero dejadme enseñaros lo que me pasa si pongo iniciar ardor con pw ardor etcétera como ahora aquí desde la terminal ya digo no puedo no puedo ahora arrancar audio porque me es que me secuestra el audio porque me arranca con alza directamente esto lo vemos lo vemos sabemos por activa y por pasiva de todos los vídeos habidos y por haber que hemos hecho hasta ahora tanto míos como de otros youtubers al efecto y si intento pues seguir esta indicación me dice que ardor no está y aquí viene la disyuntiva y aquí viene la diferencia con él lo que nos está explicando yo yo en su vídeo y es que yo lo habéis visto es de buen principio y siempre lo he hecho servir así en vídeos anteriores y dicho de otra manera lo que utilizo yo rutinariamente cuando instalo ardor vuelvo a repetir es mi script de instalación de ardor que me bajo a través de la página la página de ardor oficial dado que yo estoy suscrito como ya os dije en vídeos anteriores por lo tanto no estoy instalando un ardor desde lo que serían los repositorios de debian ni siquiera a través de flatpacks y porque tenéis versiones de ardor en flatpacks también entonces que queda aquí pues me temo que faltaría lo que de alguna manera le explicó a yo yo en su en sus comentarios que como veis se resiste a salir mis comentarios que me temo por una sencilla razón siempre que refresco así sí que salgo veis salgo otra aparezco se llega de río mar por aquí y es porque me temo que youtube no se lo toma muy bien que se encuentre por un usuario dado unos comentarios con líneas de comandos es mi sospecha es mi sospecha entonces aprovechando que ahora estoy grabando no he arrancado a un obs con hay perdón ardor como es lógico porque lo he probado antes y me lo ha secuestrado lo he tenido arrancado y entonces por la terminal intentando hacer los mismos comandos y me sigue me sigue saliendo la detección fatal o sea me dice que no tengo que no está ardor en el sistema cuando todos sabemos y lo habéis visto en el vídeo que lo instalado desde desde mi script voy a hacer lo siguiente voy a poner esto que encontré en reddit y y que lo tenéis en los comentarios de yo yo vuelvo a repetir ya lo dije en el vídeo anterior que estoy comentario ya veis aparece y desaparece como los ojos del guadiana veis lo pongo así pide una contraseña y ahora sudo el de el de config ya veis que lo estoy copiando directamente de los comentarios por no ir a buscar los apuntes y bueno me imagino que tendría que reiniciar el sistema me imagino me imagino no lo sé no estoy seguro pero lo que voy a hacer ahora pues es salir de la terminal y volver a arrancar ardor que me lo secuestrará porque ardor sigue en mesa de entrada no he podido tocar nada así que me voy a multimedia me voy aquí de momento veo y 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 creo que ya tenemos audio otra vez de esta manera tan pedestre y me imagino que ardor estará bien enrutado dado que no tengo aquí el coupe w graph vamos a ver no de momento no tenemos aquí el tema como debería estar vamos a hacerlo por el cuento la vieja outputs vamos a ir a hardware y es porque como no tengo coupe w graph pues estaba mal enrutado se iba al audio interno que no haya puesto yo algo mal aquí no no estoy en audio de escritorio bien voy a hacer una cosa pausa un momento la grabación y me voy a ir al coupe w graph bien después de la pausa vamos a irnos a multimedia coupe w graph y a ver qué tenemos por aquí mogollón de cables estropajosos el audio interno que no me interesa el midi sí que me interesa el audio box me interesa tenemos por aquí el audio de escritorio firefox que no lo he apagado ahora que me doy cuenta voy a desconectar un momento firefox esto es interno de wildland en la string cam nada desconectar y el clic audio que se va al audio interno sigue yendo al audio interno pero como veis sí que teníamos el máster hubiésemos podido probar directamente por aquí el audio interno fuera no me interesa para nada y ahora sí el metrónomo al play back y el audición el audio audio out 1 y out 2 también a mi play back internamente lo tiene que mandar lógicamente a audio de escritorio a través de audio box 22v sl monitor flfr como veis aquí y ahora pues la prueba del algodón metrónomo en marcha se va al play back de audio box claro el máster el máster aquí he caído yo en una mi propia trampa tenía que haber ido por por es igual vamos a probar y ahí tenéis ya funcionando perfectamente un ardor ojo intuyo que en la terminal me sigue saliendo el que no existe vamos a ver el pv jack arthur vamos a ver si me lo da ahora no veis me sigue me sigue dando error como si ardor no estuviera porque porque no he instalado ardor de repositorios ni siquiera de flat pack es mi script y por lo tanto al estar por script aquí me pilláis pero tampoco creo yo que debería ir cambiar tener la ruta cambiada etcétera etcétera ahora sí ahora sí que viene la prueba del algodón y es que voy a hacer ya el último reinicio descartamos la sesión borramos la sesión no quiero que quede nada y voy a hacer un reinicio bien pues este ya es el capítulo final el de las conclusiones y la despedida en principio tenemos pues ardor que lo he vuelto a arrancar después de este reinicio y ya no me vuelve a pedir lógicamente oye que se ha quedado ya en jack ya la parte que le corresponde de jack ya está en running como ya hemos explicado en otro vídeo y está funcionando la prueba la tenéis aquí que tenemos pues el metrónomo bien enrutado como lo hemos dejado en la secuencia anterior hasta aquí todo correcto entonces aquí pues viene la parte está si sigo esto está acabado de hacer hace un momento si sigo aplicando el comando pw guión jack espacio ardor me sigue dando este error de ardor not phone cuando ardor está y aquí es cuando entra mi conclusión para cerrar está apartado de este tema y es que yo ahí lo dejo lo intuyo dado que no puedo más que conjeturar dado que da más cierto a cierto nivel informático como ya os he explicado muchas veces en que yo instalo ardor con script ahí lo dejo para todos vosotros y vosotras para que si queréis como ejercicio mental seguir conjeturando yo lo dejo así es mi conclusión que ya digo puede ser que esté equivocada pero insisto es mi conclusión me dice que con este script ardor not phone y en cambio pues con las otras líneas de comando que es que aquí está apareciendo la otra aún están memorizadas en la cache sb primero esta y luego esta y luego el sudo l de conflict las dos recordad que esto sigue estando en la cajita de comentarios del vídeo de yo 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 voy a mirar de poner algo en la comunidad o sea que cuando veáis este vídeo ya llevará cierto tiempo en mi comunidad explicando un poquito esto y con una captura de pantalla y que repito a mí me ha funcionado con esta segunda opción es así como tengo que terminar pues esta conclusión lo otro que no quiero cerrar el vídeo sin que lo veamos favoritos tengo sináptico ya lo tenía en marcha no me acordaba como veis no hay ni q jack ctl ni y si buscamos jack a secas no hay nada de jack absolutamente nada nada más que lo que instalamos al principio paywire guión jack instalado con la primera tongada la primera parte de paywire lo que llevaba ardor hay perdón debian por defecto y luego con los backports ya se me ha actualizado la 1.07 y luego hay esta otra librería de aquí el jack d2 que es una versión 1.9 etcétera que no viene de backports como estáis viendo aquí se la habrá buscado por otros repositorios que es el conjunto de conexión de audio jack que al llevar esto de jack d2 sin creo que tiene algo que ver con el famoso que es que se llama audio connection kit de jack o algo así tiene algo que ver con esto o sea necesita nada más el sistema estos dos paquetitos y se acabó se acabó ya pues trabajar tener un sistema totalmente hinchado con todo jack y volviendo a la parte de debian si me iba por kx estudio muy mal muy mal porque me rompía acababa rompiendo el audio cuando arrancaba ardor si intentaba instalar toda la parafarrada jack sin caden sin kx estudio pues me cargaba el server de audio paywire por algún sitio rompía a cosas etcétera etcétera total que son los famosos vídeos que ya hemos comentado que se han quedado por el camino ahí siguen como muestra en mi canal y que prácticamente pues son esto son historia así que amigas amigos nos vemos en el siguiente vídeo queda cerrado el tema de bien ardor espero que para siempre y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto